Amiga, amigo del signo cáncer, te doy la bienvenida a esta nueva lectura de las cartas de tarot para saber cómo están el amor, la salud y también el dinero y el trabajo. Vamos a iniciar con el amor cáncer. Recuerda que esta es una lectura general, de tal forma que si algún elemento no se corresponde con tu vida, simplemente fluye, resuena con los elementos más favorables. Cáncer, vamos a ver cómo está el amor en tu vida en este momento. Mira un jardín de flores, las cosas están marchando bien, están creciendo, se están consolidando. Por favor, cuando hablo de amor, no solo me refiero a pareja, también me refiero a familia, me refiero a amigos. Sí, y yo veo en esta carta, en este seis de copas, muchas emociones, cosas lindas que están creciendo. Un momento de disfrutar, de disfrutar con esas personas a las que amas. Probablemente en este momento es importante para ti pensar bien en las cosas, pensar bien en tus planes a futuro, en las cosas que deseas conseguir, en tus objetivos de vida, antes de tomar decisiones con respecto al amor, con respecto a tus emociones. Si es que hay alguna pareja, alguna persona con quien puedas formar esta pareja, pero no estás muy segura, no estás muy seguro porque sus objetivos de vida son distintos a los tuyos, entonces ese pensamiento debe primar para tomar decisiones. Por favor, cáncer, a ponerle mente a las relaciones. No solo es amor, no solo es corazón. El amor también es mente, tomar buenas decisiones. Y probablemente en este momento tus relaciones, cáncer, se basen o sean necesario que tú consideres también un poco tu estabilidad económica con respecto a tus relaciones. ¿A qué me refiero? Mira, no te digo que seas una persona ambiciosa que solo está con una persona por su dinero. No me refiero a eso, aunque también puede ser, sí. Me refiero a que, por ejemplo, si es que tú estás pasando dificultades económicas en este momento y hay una reunión familiar en la que hay que poner una cuota de, qué sé yo, 200, 300 dólares o la moneda que se use en tu país y no tienes dinero, no asistas por compromiso. Es decir, mira, en general en este momento yo lo que veo es que una parte importante de tus relaciones sentimentales, tanto en el amor de pareja como en el amor con tu familia y con tus amigos, se relaciona con cuestiones económicas. Entonces no tiene nada de malo. También es un factor, un factor muy importante. Además, si es que no tenemos dinero, si es que no tenemos que comer, si es que en el hogar falta comida, es imposible mantener una relación. Eso es normal, absolutamente humano. Sí, absolutamente humano, cáncer. Así que no te preocupes, por favor, piensa bien, piensa bien en cuanto al amor. Vamos a ver ahora cómo están las cartas de tarot con respecto a tu salud, cáncer. Espero que te encuentres muy bien, por supuesto. Te quiero invitar los días martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo y quisiera que me acompañes en esas lecturas para hacer, para responder a tus preguntas y también para tener un momento chévere leyendo las cartas de tarot. Cáncer, con respecto a la salud. Vamos a ver qué me dicen las cartas de tarot. Mira, por favor, ten mucho cuidado con respecto a tus órganos, a tu sistema reproductor. Si eres mujer, ten cuidado un poquito con respecto a temas de la menstruación, ovarios, si el útero, si eres hombre. En cambio, con relación a el tema hormonal, el tema del pene, todos los órganos sexuales, por favor, es importante tener mucho cuidado. Por cierto, si esta es una lectura de tarot, no es un diagnóstico médico. Esta carta, si me da alguna idea, despierta mi intuición, pero no es un diagnóstico médico. Por favor, es importante siempre hacer visitas periódicas al médico para saber cómo te encuentras. Sí, cáncer. Ahora, mira, yo lo que veo es que debes tomar decisiones. En este momento, si tu salud está comprometida, si en este momento tienes algún problema de salud, yo lo que veo es que debes recorrer un camino y las cosas van a marchar bien. Si es que ya tienes un tratamiento médico, síñete a ese tratamiento médico. Ahora, si tu salud es buena, si las cosas están marchando bien, también debes tomar una decisión. En este momento de tu vida es importante tomar decisiones para futuro, para recorrer el camino de tu vida. ¿A qué me refiero con estas decisiones? Pues a cambiar tus hábitos alimenticios, hábitos un poco más saludables, comer mejor, hacer más actividad física. Sí, hábitos que sean importantes para tu salud física y no solo la física, también la mental y la emocional. Pasar buenos momentos con tu familia, con tus amigos, tomarte el tiempo para descansar, liberar un poco tu mente del estrés, de las preocupaciones. Todos esos elementos son importantes y son decisiones que debemos tomar en este mundo y en esta sociedad en la que vivimos. A veces nos sentimos abocados a hacer cierto tipo de cosas, por ejemplo, dedicar muchísimo tiempo al trabajo, en desmedro del tiempo que podemos dedicarle a la familia, a nuestra salud, a nuestro esparcimiento, a nuestra tranquilidad. Y finalmente, mira, mi recomendación es que probablemente, lo que me dice esta carta es que probablemente haya muchos gastos relacionados con tu salud. Por favor, ahorra si es posible en tu país, si es que no tienes seguros públicos o si no tienes un sistema público de salud. Trata de invertir en salud privada. Sí, un poquito de seguridad privada, de un seguro privado de salud. Porque, mira, lamentablemente hay un dicho que menciona que la diferencia entre una persona de clase media y una persona pobre es una enfermedad. Sí, a veces una enfermedad puede arruinarnos económicamente. Ten cuidado con eso, cáncer. Vamos a ver qué me dice ahora el tarot para tu dinero y para tu trabajo. Espero que todo se encuentre muy bien. Te quiero invitar a que en la sección de comentarios me indiques desde dónde me estás viendo, si es que esta lectura ha resonado contigo, si todo está bien en tu vida. Porque me encanta leerles a todos los suscriptores, a todas las personas que miran estos videos. Cáncer, trabajo y dinero. Vamos a ver qué me dice el tarot. Muy bien, mira, mucha energía, mucha fuerza, mucha capacidad de crear. Si es que tú estás pensando en iniciar un negocio, pues esta carta es fabulosa, muy buena carta. Si es que ya tienes un trabajo, es un trabajo fijo, esta carta de lo que me habla es de un posible nuevo trabajo o de una nueva tarea dentro de tu trabajo. Algo que tú vas a hacer muy bien. Sí, una carta excelente para el trabajo. Este, esta reina de copas me habla de, igual de algo nuevo, sí, algo nuevo que se está cristalizando, algo en lo que tú pones tu corazón. Si es que has pensado, como te digo, en un negocio, es otra carta favorable para ti. También me habla de intuición, sí. Por favor, abre tu mente. Mira, en el trabajo y en el dinero está poniéndose de moda esta idea. Yo pienso que es bastante absurda de que uno es el arquitecto de su propio destino, de que hay que tener mente de tiburón, de que el que es pobre es pobre porque quiere. No, nada más lejos de la realidad. Hay muchas circunstancias, circunstancias positivas, circunstancias negativas. Hay mucha casualidad, ¿sí? Y lo que nos queda simplemente es estar atentos de aprovechar las oportunidades, ¿sí? Si es que hay algunas personas que no tienen ni siquiera oportunidades. Pero si estamos atentos, posiblemente encontremos una buena oportunidad. Y esta carta de lo que me habla es de estar atentos, de tener esa buena intuición. Así que aprovecha esa buena intuición y esta energía creadora. Y otra vez, la reina de bastos. Mira, los bastos me hablan de creación, de trabajo, de energía para trabajar. Así que otra carta que me habla de trabajo. Si tú eres mujer, esta carta me indica que vas a tener una posición de mando, que el trabajo va bien. Cartas muy positivas. Si tú eres un hombre, también me habla de mucha energía, de capacidad creadora. Igual que esta reina. Mira, dos reinas. Una de copas, otra de bastos. Así que yo veo mucha energía, mucha fuerza. Las cosas van a marchar muy bien para ti en cuanto al trabajo y al dinero cáncer. Así que felicidades. Te invito a que veas otros videos sobre tu signo. Mi nombre es Julio Aguad. Y recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Hasta pronto.